que tal amigos del ATTUV TV el día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de hay una barretta de foto hay que darle trabajando y a las dos al mismo tiempo eso es todo hombre tenemos que responder a los clientes exactamente así es exactamente tienes toda la boca llena de razón y pues de este lado tenemos a porque no se acompaña el día de hoy y de este lado tenemos a los reyes del carnaval naranjos 2018 y pues como saben Anitta nos está apoyando por las entrevistas y el día de hoy vamos a entrevistar a los sueños del swing que van a estar participando en este carnaval naranjos 2010 a ver a ver como le hago a ver como le hago a ver como le hago a ver a ver a ver a ver a ver como le decía los sueños del swing a ver como sueños del swing ahora me están arreveando me van a sacar unos buenos memes que memazo que memazo buenos memazos chulos memazos pero pues se va a poner buena esta entrevista no se la pueden perder en la página del carnaval naranjos 2019 vámonos pasiones técnicas con Oscar Samurai no hay navarrete estamos calando ya la cámara estamos ya posicionando tiene brújula tiene brújula así aquí aquí está todo bien qué significa la copasa para ti qué significa el carnaval ya ves son los que te dicen qué significa el carnaval para ti me agrada así como allá estaba chido este 3 2 y en esta ocasión no qué pedo ¿qué está pasando? qué pedo corte 3 chavos toma 520 3 2 y en esta ocasión corte ay ahora fui yo ay ese ruido papá ¿qué piensas de ese ruido? tengo miedo lamentable lamentable tengo miedo listos prevenidos 3 2 3 prevenidos 2 1 Víctor no se encontrará que nos platicaras sobre la historia de esta copa bien espero que se vea esta grabación pero pues que siempre no que no vamos a grabar ahí que dijo mi mamá que no detalles técnicos así tuvimos unas fallas ahí pasan muchos camiones mucho ruido y pues no podemos grabar ahí así que lamentable es que hay mucho trailer y ahí se escuchaba mucho ruido entonces como la cancha está a la orilla de la carretera donde estábamos realizando la entrevista este pues hay demasiado ruido entonces lo que vamos a hacer es irnos a otro lugar cerca de aquí como a dos cuadras más arriba y pues ahí para trabajar tranquilos y queda una entrevista muy chida la gente ni modo se enojó hace rato el Oscar hizo berrinches hizo berrinches me enoja la neta la neta la neta si se berrinche porque me dio un puto coraje porque precisamente hoy que vamos a grabar se vienen todos los trailers que les pasa ya les había dicho al Gabino que ha atorado y al Noé que pusiera ahí el bocho vamos a poner los carros atravesados en la carretera para que no pasara nadie ahí traes todo seguimos con problemas técnicos aquí está la turquita menos que con un desarmador así como te enseñe noé así es 4 aquí ¿lista? estoy memorizando todo listo listo ahora sí ahora sí no hay excusa no hay excusa ahora sí ¿me escucharon? perdón pensé que lo dije nada más en mi m*** controlense niñas a ver señoritas calladas grábanle güey tú ven pa' acá güey ven está tornando muy difícil esto pues ahora los perros están ladrando si no eran los camiones era de los tamales ahora los perros falta que llueva falta que llueva otro día de filmación otro día otro día de filmación estamos con nuestros amigos de Sabor a 25 con pata de naranjos Veracruz y vamos a entrevistar a la Wendy vamos a ver qué tal se pone esto yo siento que muy bueno y pues se la están pasando muy chido se la están pasando chido ¿se la están pasando chido tú? también se la están pasando chido mi nuevo mi nuevo ojo que me está saliendo aquí su novio le hizo un chupetón marcando territorio el día de hoy nos encontramos entrevistando a nuestros amigos de la comparsa son ellos y pues acá están San Luis de Navarrece y pues vamos a pasarnos la chido vamos a divertirnos y la entrevista va a estar quedando de lujo ¿qué tal? buen Eric ¿qué onda carnal? ¿qué tal? ¿cómo andas? ¿todo chido? bien bien un poco desolado con esta lesta si me imagino pero pues ni modo darle a esta chamba a darle a la mejor fiesta de naranjo de naranjo la mayor fiesta de naranjo la mayor y mejor ahí está pues vamos a ver qué tal se pone y pues va a poner muy bueno vamos a ver ¡Gracias! a ver, a ver, a ver vamos a poner a la gente al tanto dinos qué dinos dinos qué está pasando es que este video de naranjo primero va a salir de la entrevista de seomora25 y se puede seguir la motivación de la entrevista de nuestros amigos de la comparsa son ellos y el dilema aquí es que todos van a decir que no tengo ropa porque no se tienen a mi pantallera jajajaja es que todo se grabó el mismo día donativo donativo para no 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 pero que pavorrete todo y la del PRI es la del PRI o no la del PRI jajajaja 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 como ven jajajaja